Ramón, brosimumal y castrum. Originario de América tropical, desde el sur de México hasta Colombia, Perú y Venezuela, habita en las selvas húmedas de México aunque también en selvas secas y matorrales. Este árbol perenifolio presenta una altura de 20 a 30 metros, con un diámetro a la altura del pecho de 50 a 90 centímetros y hasta 1.5 metros. Sus hojas simples ovaladas secretan un jugo lechoso al desprenderse, las flores verdosas diminutas están agrupadas en cabezuelas esféricas. Además sus frutos son carnosos y globosos de color verde amarillento, anaranjado o rojo al madurar. Su madera se utiliza para elaborar muebles, artesanías, como forraje y con fines terapéuticos.